Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy les voy a enseñar el más difícil de los signos de puntuación, el punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación que indica una pausa mayor al de la coma, pero menor a la del punto. Se escribe pegado de la palabra que lo precede y se deja un espacio para la palabra que sigue. Vamos a ver los usos del punto y coma. Primer uso del punto y coma. Sirve para separar elementos de una numeración cuando hay expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha, el tercero de frente. Segundo uso del punto y coma. Se usa para separar oraciones sintácticamente independientes, pero que existe una correlación entre ellas. Ejemplo, Todo el mundo a casa. Ya no hay nada más que hacer. Tercer uso del punto y coma. Se usa punto y coma en oraciones adversativas concesivas cuando tienen cierta longitud. Por ejemplo, Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, coma, Los resultados no fueron los esperados. ¿Qué pasa con esta frase? Si yo leo la frase hasta Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes, hasta ahí la oración tiene sentido, pero decido continuarla. Como decido continuarla, lo que voy a poner ahí es un punto y coma. Además, después de punto y coma, viene el conector sin embargo. Y después de sin embargo, va la coma. Si la longitud del enunciado es mayor, se puede usar punto y seguido. Se escribe punto y coma en cada uno de los elementos de una lista cuando se escriben en líneas independientes y estos inician con minúscula. Veamos. Y un dato curioso. ¿Cuál es el plural de punto y coma? Pues el plural de punto y coma es invariable. Los punto y coma. Se me olvidó poner unos punto y coma. A continuación, ustedes van a desarrollar el siguiente ejercicio. Van a ubicar las comas y los punto y coma en los lugares correspondientes. ¿Cómo les fue con la tarea? Veamos cómo queda el párrafo utilizando correctamente las comas y los punto y coma. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección. Gracias. 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 Gracias.